Bueno, que todo venezolano asuma su responsabilidad y ejerza su derecho de votar por lo que considere, pero eso es, la participación tiene que ser al máximo y es una participación directa, eso lo dice nuestra constitución, participación directa y protagónica de todos los venezolanos y sobre todo lo que se están incorporando, los jóvenes, con plena conciencia de lo que es el futuro de este país.